Si no puedo tener más tus besos, si no puedo sentir más tu cuerpo ¿Para qué seguir intentando vivir esta vida? ¿Cuánto, cuánto me cuesta vivir sin ti? ¿Cuánto, cuánto me cuesta amar otra vez? Cuando intento amar, apareces tú, de mi mente no te puedo borrar ¿Me imaginas cuánto supo no estar tú? Vuelve y te lo pido, por favor, que te esperas a ti mi corazón Vuelve y te lo pido, por favor, que te esperas a ti mi corazón Si no puedo tener más tus besos, si no puedo sentir más tu cuerpo ¿Para qué seguir intentando vivir esta vida? ¿Cuánto, cuánto me cuesta vivir sin ti? ¿Cuánto, cuánto me cuesta amar otra vez? Cuando intento amar, apareces tú, de mi mente no te puedo borrar ¿Me imaginas cuánto supo no estar tú? Vuelve y te lo pido, por favor, que te espera a ti mi corazón Vuelve y te lo pido, por favor, que te espera a ti mi corazón Vuelve y te dovre, vuelve, vuelve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!